¿Cómo se puede apreciar? Aquí a mi espalda está el incendio. El día de hoy han tenido más vigilancia de parte de la policía. Ahorita está comenzando a llover de nuevo y es por eso que existe la posibilidad de que se registren del lado. En Los Ángeles, Juan Carlos González, primer impacto. Juan Carlos González, debemos con tanto temple dando las noticias a nivel internacional como corresponsal de Noticias Univision. En Pomona, California, Juan Carlos González, primer impacto. En el mes de abril del 2012 llegó la peor noticia que pudieras recibir. ¿Qué pasó ese día? Nos encontramos con una escena terrible en nuestra casa llena, bueno, ahí en la cuadra, bomberos, ambulancias. Y recibimos una llamada, yo recibí una llamada de una vecina que crudamente nos dijo lo que había pasado. Dijo, tu hijo se suicidó, Ale se suicidó. Desde ese fatídico 8 de abril, la vida no ha sido igual para Juan Carlos y su esposa Brenda, quienes no encuentran consuelo ni respuesta ante la decisión de su hijo Ale de arrancarse la vida a los 19 años, dejando a la familia sumida en un profundo dolor. El detective confirmó que había sido, obviamente, un suicidio y nos confirmó que él había andado en cuestiones de drogas, lo cual llegamos a saber muy tarde. Juan Carlos asegura que Alejandro no mostraba señales de estar deprimido o ansioso, ni haber experimentado acoso escolar o en redes, algo que los expertos consideran como una grave amenaza para la salud mental de los jóvenes. ¿Qué les puedes aconsejar a esos padres de familia que tal vez están pasando por una situación difícil con sus hijos, por la adolescencia que es tan complicada, que no saben qué hacer con las amistades que tienen? Cuando estén con sus hijos, pónganle atención a sus hijos. O sea, yo te puedo decir de primera mano que en nuestro hogar, se supone que nosotros le poníamos atención, se supone que nosotros le brindábamos el amor, el cariño, lo que estaba dentro de nuestras posibilidades en todos los aspectos, y aún así, fíjate lo que pasó. O sea, la familia, pues, sufrió una grieta muy fuerte, sí, pero imagínate cuando uno le pone esa atención, y aún así hay ese sentimiento de culpabilidad, es que si yo hubiera, si hubiera, si hubiera, y él hubiera, ya no existe. O sea, mi hijo ya no está, esa es una realidad, pero los hijos de la gente que nos está viendo, ahí están, hay que ponerle atención. Con el corazón en la mano y la misión de ayudar a otros, durante siete años, Juan Carlos empleó su tiempo en escribir esta poderosa herramienta, el libro titulado, ¿Por qué lo hiciste, hijo? Y yo lo escribí justamente con la intención de llegarle primero a los muchachos y de decirles que no se metan en drogas. O sea, la vida es maravillosa, la vida tiene tantas cosas bonitas, encuéntrale algo, no necesitas drogas, no necesitas alcohol, esa es una. Y la otra es decirle a los papás, póngale atención a los hijos y saben que también hay ayuda. Cuando un padre experimenta la pérdida de un hijo, es un dolor con el que tienes que aprender a vivir, pero pasas por un proceso, ¿Cuál ha sido tu proceso? Mucho miedo, nos dio coraje y nos dio vergüenza, a mí me dio vergüenza porque dices, bueno, pero no que mi familia estaba tan bien, ¿Sí? Y entonces, ¿Por qué pasó esto con mi hijo? Pero no, hay que dejar todo eso a un lado y hay que ponerle atención y tratar, porque son problemas de salud mental y tenemos que tratar como tal. ¿Cómo recuerdas a Ale? Yo trato de evitar los últimos meses de su vida que fueron muy, muy, muy difíciles, trato de evitar todo eso. Lo que trato de recordar de él es su amabilidad. Era una alma muy noble, que ayudaba a todo el mundo, que se quitaba la camisa por sus amigos. Así lo quiero recordar y así lo recordamos en casa. Si hoy tuvieras de frente a Ale, ¿Qué le dirías a tu hijo? Que lo amo, que me perdone por las fallas que puede haber tenido como papá, pero que lo amo con todo mi corazón, que su mamá, sus hermanos y toda la gente que lo conoció en vida lo ama hoy en día y siempre lo vamos a amar, siempre está ahí, siempre está presente. Me duermo pensando en él, me levanto, me despierto pensando en él. Juan Carlos, muchísimas gracias por tu confianza y la de tu familia. Si usted quiere obtener este libro, lo puede obtener a través de Amazon, pero también si conoce a alguien que está deprimido y siente que su vida podría estar en peligro, es muy importante que se comunique con la línea de prevención del suicidio. 988 es el número marcar, es totalmente gratuito y las personas que lo necesiten pueden recibir ayuda y consejería en España. Si yo por lo menos se hubiera detenido, no me lo mato, porque no me lo mato, yo sé que no me lo hubiera matado. Daniela llora por la muerte de su pequeño hermanito, Eider Yetzal, de dos años de edad, quien fue atropellado mortalmente. Mi hijo feliz, inteligente, el más chiquito y el que más hablaba. Enfrente del estacionamiento de su apartamento, a donde se acababan de mudar con su familia, Eider encontró la muerte. Estaba esperándolo de lado, pero cuando yo oí el carro que venía fuerte, yo me hice para allá y el niño estaba allá. Pero él me le pasó encima, me dijo loco, el niño brinco en el suelo, pero si él se hubiera atendido, no me mata al niño. Me lo hubiera dejado golpeado, pero no, porque cuando el niño cayó, a mí lo abrazó. Sus ojitos ya estaban hinchados, su lengua partida. Los vecinos, testigos del doloroso atropello, persiguieron a René Alvarado, de 22 años de edad, quien se dio a la fuga y lograron detenerlo hasta que llegó la policía. Si no hubiera venido él rápido, el niño no hubiera, no le hubiera pasado. Si lo persiguieron, pero que dejó la troca allá. Alvarado conducía exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol. Yo sé que con que lo encierren, para que no me va a devolver al niño, pero sé que podemos evitar que salga y que haga otro accidente igual. Yo sé que con eso no nos devuelve al niño, porque no lo va a devolver. Según esos documentos de una corte en el norte de Texas, el sospechoso ya había enfrentado cargos por conducir embriagado. René Alvarado enfrenta cargos por no detenerse a prestar ayuda tras causar el accidente y por homicidio por intoxicación. Un juez le ha fijado una fianza de 200 mil dólares. Aún así, la familia del pequeño implora que no sea puesto en libertad bajo fianza. Desde Houston, Texas, Les Enríquez, primer impacto. Es el llanto descarrador de familiares que están destrozados al enterarse que sus niños fueron asesinados en el centro de cuidado infantil donde se encontraban. La masacre ocurrió este jueves en la ciudad de Yutai, Sawan, en Tailandia. Según las autoridades, Pania Kamrab, de 34 años, fue a la guardería donde creía que estaba su hijo para matarlo. No lo encontró allí, pero sacó una pistola, un cuchillo y asesinó decenas de personas. Al menos de 24 de ellas eran niños. El más pequeño tan solo tenía dos años. Algunos los dego yo mientras dormían. En las afueras de la guardería se vivía una escena de puro horror. Numerosos cadáveres en ambulancias y bolsas con los cuerpos sin vida de los pequeños eran puestas en ataúd. En el hospital, el personal médico intentaba consolar a familiares que entre lágrimas estaban visiblemente conmovidos ante tanta desgracia. Los agentes explicaron más tarde que el pistolero se alteró cuando descubrió que su hijo no se encontraba en la guardería. Después de huir de la escena, atropelló a una multitud de transuentes antes de regresar a casa, quemar la furgoneta y asesinar a su familia, incluyendo su hijo de dos años. Y el motivo de la masacre no ha sido descifrado, pero al parecer el pistolero era un exteniente de la policía que había sido despedido en el mes de junio por posesión y venta de drogas. Pamela, regreso contigo. Lamentable, Roy. La verdad que parece una pesadilla. Ese sangriento acto que truncó vidas inocentes. Estaremos pendientes a la investigación. Muchas gracias, Roy. Son las perturbadoras imágenes de decenas de pasajeros tirados en el suelo llorando, bañados en sangre y malheridos después de que el autobús en que viajaban se volcara en la carretera de Punta Cana. Fue caótico, caótico, tal cual se muestran los videos. ¡Ayuda! ¡Ayuda, Roy! ¡Ayuda! Desesperadas personas atrapadas gritaban por ayuda mientras sacaban a otras por cualquier hueco del omnibus. Nadie creía lo que estaba viendo. Mira la cabeza, mira la cabeza, mira. Cabezas y otras extremidades de algunas víctimas quedaron repartidas por el impacto del accidente. Vengo a mi señora sin un brazo, me golpeé en la cabeza. Cámaras de seguridad captaron el momento cuando el autobús repleto de turistas se deslizó al doblar una esquina en la autopista. Un informe preliminar de las autoridades indicó que la volcadura se produjo cuando el conductor evitó impactar un auto. Gran poder de Dios. El conductor iba en exceso de velocidad y él tomó una curva con ese exceso de velocidad, lo cual asustó en un volcamiento. Afortunadamente, yo y mis amigos íbamos del lado de las ventanas que quedaron hacia arriba, no en el pavimento, pero la gente que se volcó para ese lado, gente que quedó mutilada. Los turistas provenientes de México, Chile, Argentina, Perú, Colombia y Brasil llegaron este martes al país para pasar sus vacaciones en Punta Cana, donde compraron una excursión a una playa que terminó en tragedia. Fueron sometidos a cirugía de miembros superiores, que fue donde más afectados fueron muchos pacientes. Montaron cordón sanitario de seguridad del evento para proteger a los heridos y también sus pertenencias. Más de 20 turistas siguen debatiéndose entre la vida y la muerte. Hospitales de Punta Cana solicitaron especialistas en amputación para brindar auxilio a las víctimas mientras los familiares de fallecidos de nacionalidad argentina y peruana reciben asistencia para trasladar los cuerpos a sus respectivos países. En Santo Domingo, República Dominicana, Indira Navarro, primer impacto. La familia Mejía Chos llora amargamente al ver que los cuerpos de socorro encontraron debajo de toneladas de barro el vehículo donde se encontraban los cuerpos de Olga Chos, de 38 años, y de su hija Helen Mejía, de 14. No tengo palabras, no se puede, porque estamos en un dolor que menos lo espera, que pasan las cosas, pero Dios sabrá por qué. Destrozado porque son cosas que uno no espera, uno sale a buscar el pan diario. Lo que quiero ver es ver a mi mamá y despedirme de ella, sea ya muerta, pero quiero verla todavía. El hallazgo de los cadáveres cierra una amarga historia que comenzó cuando el carro en que iba la familia Mejía cayó en este gigantesco agujero que se abrió en medio de la carretera en Villanueva, Guatemala. De inmediato comenzaron a escucharse los gritos de los que pedían auxilio desde el fondo del socavón. Un hombre que pasaba por el lugar intentó ayudarlos, pero la fuerte lluvia, unido a lo profundo que estaban, impidió sus esfuerzos. Al llegar los cuerpos de socorro pudieron rescatar a cuatro personas aún con vida. Momentos después de la tragedia la familia Mejía echó, se hizo presente a este lugar indicando que Olga y su hija Helen se encontraban soterradas dentro de estas gigantescas cavernas. Santa Chay le insistía a las autoridades que uno de los sobrevivientes era su hermano Adolfo Mejía y que él dijo que en el hueco habían quedado enterradas su esposa y su hija. Ellos no creían que ellos están ahí. Hasta el siguiente día dijeron, hasta pedimos un video de ahí, que miren todavía dónde están, porque aquí ellos pasaron a esa hora. Y además mi cuñado decía que él salió aquí. Mejía logró contar que su hija Helen le pidió auxilio, pero que la perdió junto a su esposa Olga. Ambas desaparecieron tragadas por el lodo. Wesley Mejía fue testigo del triste relato de su padre. Él dice que se siente destrozado porque sabe que mi hermana, escucha los gritos de ella, ahogándose, muriéndose abajo, en el hoyo, abajo. Él quiso rescatarla, su esposa y su hija, pero desgraciadamente el carro, quizás agua o tierra, no sé qué venía encima de él, se lo arrastró el carro y lo perdió completamente el carro, se fue. Aunque los bomberos trataron de realizar el rastreo en el hueco de unos 50 pies de profundidad, no las encontraron. La lluvia dificultaba la labor y los deslizamientos de tierra hacían casi imposible la misión. Cuando estábamos realizando el movimiento de la grúa con la tolva, tuvimos un desprendimiento de tierra, por lo cual hemos suspendido esta estrategia que habíamos planteado, hasta que podamos evaluar también la densidad que tiene el suelo para poder continuar con los trabajos. Pasaron varios días y la maquinaria seguía parada. Estamos aquí, la hija, estamos aquí. La desesperación se apoderó de la familia que exigía que encontraran los cuerpos y que no se moverían de ahí hasta que aparecieran. Ya tenemos como cuatro días, estamos aquí, pero gracias a Dios esa fuerza tenemos todavía para luchar y exigir que hagan la lucha ahí y que nos entrega el cuerpo. Pasaban las horas y al ver que no tenían respuesta por parte de las autoridades, comenzaron a orar. Tenían la confianza de que Dios escucharía sus súplicas. Dios es poderoso para él, a Dios es imposible. Pero con el hallazgo de los cadáveres, murió la esperanza de que todavía podrían encontrar con vida a Olga y a su hija Helen. Ahora solo les queda orar por el alma de las dos mujeres que perdieron sus vidas atrapadas en el lodo de ese enorme agujero que se abrió en una carretera de Guatemala. Y causa mucha tristeza pensar que Helen, adolescente de 14 años que murió junto a su madre, unas horas antes estaba muy feliz porque ya lo tenía todo listo para celebrar sus 15 años. Que descansen en paz estas inocentes víctimas.